...de las notas que queríamos hacer, Huito. Vamos con la primera, tiene que ver con las escuelas. Tiene que ver con las escuelas. Bueno, estamos preocupados, preocupados. Ayer hubo otra manifestación en una de las escuelas con temas de obras públicas. Tiene que ver también con la escuela 95, donde hay una nueva licitación, una nueva empresa para terminar los trabajos. Si viene el invierno, cómo está el tema de calefactores. Bueno, por eso vamos a charlar con Adrián Carrizo, que es el secretario de Educación de la provincia, Adrián. Lo estábamos llamando, nos explotaron los teléfonos, la cuestión que no nos podíamos comunicar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Disculpe, estaba con otra llamada. Todo muy bien, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Bueno, preocupados como todos los inviernos, más acá en Roca, donde ha habido alguna movida, en algunas escuelas. ¿Se va a terminar? ¿No se termina? ¿Qué pasó con las empresas? ¿Qué pasó con la 95? Hoy había, creo, una sentada también de distintas escuelas manifestándose por el tema de edilicio, ¿no? Sí, mire, empiezo por la escuela 95. Nosotros ya habíamos informado públicamente cuál era la situación de esa obra en particular. Una obra que tuvo un estado mediático muy particular. Hemos dado las explicaciones públicas de los incumplimientos de la empresa. Nos ha llevado a esta situación. Inmediatamente, luego de distintas reuniones con las familias, habíamos advertido a la empresa que no cumplimentar el plan de trabajo que había presentado íbamos a llevar al proceso de rescisión. Es lo que hemos iniciado hace un tiempo. Ya estamos en la etapa final. El expediente hoy se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica para la resolución del decreto de rescisión, lo que nos va a permitir la toma de posesión de la obra. Pero, en simultáneo, también confeccionamos un nuevo pliego de la obra para planificar el 50% restante. Hemos recepcionado oferta de dos empresas en la cual exigíamos ciertos requisitos de cumplimiento efectivo para poder analizar la admisibilidad de las ofertas. Así que, de los informes emitidos por el Ministerio de Obras Públicas de Rendimiento de ambas empresas, hemos seleccionado a la empresa Cuma, quien ha ofertado un poco más de 70 millones de pesos para poder finalizar ese 50% restante de la obra, que estimamos ahora el expediente va a ser analizado por parte de los dos órganos de control, la Contaduría General y la Fiscalía. Habíamos estimado en un principio que, mediados o pasados, entre la segunda quincena del mes de junio, estaríamos en condiciones ya de firmar contratos y retomar los trabajos, así que estamos contemplando esos tiempos para poder llevarlo a cabo. Mientras tanto, ¿los chicos dónde se reacomodan? ¿Eso lo saben ustedes? Sí, eso ha sido parte también de lo que hemos informado en el marco del amparo. El Ministerio de Educación ha distribuido la matrícula en dos establecimientos educativos, una de ellas es la Escuela 32 y la otra es la Escuela 42, que está distinta a unas 700 metros una de otra. y se le ha generado todos unos dispositivos especiales en esta situación de excepción, generándole nuevos cargos para que el proceso pedagógico sea desarrollado de la mejor manera, hasta tanto puedan retornar al edificio original en las condiciones que se merecen. Está bien. Bueno, después, bueno, el tema de ayer, del tema de Estefanelli, que no estoy muy al tanto, pero sé que hubo una manifestación de gente. La pregunta va más profunda, Adrián. Esto pasa como los caños de las cloacas, ¿no?, que pasan los años y se van deteriorando y pasan a estar obsoletos. En general, ¿cómo está el estado de las escuelas que son antiguas? Llámese Romagnoli, llámese otras escuelas que dos por tres alguien tiene que decir algo con respecto al edificio. Miren, nosotros hemos trabajado muy fuertemente en esto que usted dice, en todo lo que son las instalaciones, que son las que nos garantizan las condiciones básicas de habitabilidad que no nos sacan de servicio una escuela y nos permiten ir teniendo clase, más allá del reclamo puntual de alguna escuela que pueda llegar a ser un abrazo simbólico porque necesita un zoom, porque necesita la pintura de una escuela, que esos son otros programas, pero que no impiden el dictado de clases. Respecto de las instalaciones, básicamente las escuelas las tenemos garantizadas en cuanto a las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas y las instalaciones de gas, que son las condiciones básicas que se tienen que tener para tener clases en una escuela. Los más de 70 edificios trabajamos permanentemente y cotidianamente para que esas condiciones se puedan llevar a dar a cabo y en el caso que no se cumplimentan, los equipos directivos y el equipo supervisivo tienen la herramienta necesaria como para poder suspender el dictado de clases en la escuela que puntualmente, en ese día en particular, no reúna esas condiciones. Luego tenemos un equipo de mantenimiento y empresas trabajando de manera cotidiana en la puesta a punto que ya se ha hecho, pero esto tiene un seguimiento y un mantenimiento correctivo y preventivo, habida cuenta que los equipos de calefacción central y los calefactores en las más de 70 escuelas que tenemos... Claro, eso ya se ha encendido. Lo que no quiere decir que tenga un seguimiento y algunos equipos o algunos calefactores puedan llegar a tener algún desperfecto porque están funcionando las 24 horas. Fíjese, en algunas escuelas, la semana pasada me tocó estar allí en Cinco Saltos, tuve la oportunidad de estar hablando con estudiantes, donde en 16 calefactores nuevos de primera marca que estamos poniendo en las escuelas, no teníamos los maquiclí, los bidiecitos y otros componentes del artefacto que prácticamente lo sacan en desuso. Es muy delicado esto, Adrián. Exactamente. El tema de la pintura, es como dijo usted, el tema de la pintura, todo eso igual la clase se puede dar, pero un calefactor que explote, que ande mal, que pierda gas, es la vida de un chico, ¿no? No, por eso estamos muy abocados a eso, no solamente con las empresas que tenemos, allí ya hemos hecho la licitación, llevado a cabo la licitación de cuatro grupos de mantenimiento por 76 millones de pesos en General Roca, habida cuenta que cuatro contratos ya terminan en estos días, con una inversión de más de 76 millones de pesos, pero hemos generado un instrumento novedoso que no lo hemos tenido en estos últimos años de la gestión que tiene que ver con un fondo permanente de dos millones de pesos que va a estar al servicio de cada uno de los consejos escolares de Roca, Bariloches, Hipoletti y Viedma para atender estas urgencias. Ustedes fíjese que estas urgencias que a veces son de gas o el taponamiento de un sistema cloacal, hay productos que a veces no se consiguen porque son productos de exportación, como los equipos de calefacción central, en ese sentido hemos hecho una compra centralizada de 150 equipos de calefacción central, porque en ocasiones se consiguen, pero tienen un plazo de entrega entre 30, 60 o 90 días, con lo cual una escuela, imagínese, que no puede estar sin un equipo de calefacción central por ese periodo. Nos podemos quedar tranquilos entonces, porque seguramente van a empezar a mandar algunos mensajes que se los voy a reenviar al secretario a Bruno para que se los muestre cualquier cosa que... Pero con esto, con esta planificación que estamos teniendo, no quiere decir que no podamos prever o que algún equipo o algún calefactor salga de funcionamiento. Para eso, en el caso de que salgan, tenemos las herramientas para poder acudir de manera inmediata y poder perder la menor cantidad de clase posible. Eso es claro, es como... Se va a quemar una bombita y sí, en algún momento se va a quemar un tubo de luz, seguro, son cosas que se van rompiendo. El tema es que no hayan pérdidas, que estén bien controladas esas obras. Yo el otro día veía... Estamos generando este tipo de reuniones con equipos supervisivos para que ellos transmitan a los equipos directivos. Lo hemos iniciado en San Carlos de Bariloche la semana pasada, estuvimos allí, donde cada uno tiene un grado de responsabilidad distinto, ¿no? Desde los estudiantes, desde los docentes, equipos directivos supervisivos, y desde el propio Ministerio de Educación, cada uno con un grado de responsabilidad distinto, pero cada uno tiene una responsabilidad. Que cuando arreglamos... Lo hablábamos con los estudiantes del CET16, que la verdad que tienen una organización impresionante. Ellos mismos están advirtiendo que algunos compañeros han rayado algunas paredes de las aulas y nos han pedido pintura para poder organizarse a través del... Y esto no escapa que nosotros no tengamos una responsabilidad como gobierno de poder atender esas circunstancias, pero sí alentamos, y la verdad que nos parece muy acertada la decisión, de que el propio Centro de Estudiantes cuide y le dé identidad a sus propios espacios pedagógicos, como son los aulas, y obviamente vamos a colaborar con la provisión de pintura, para que no solamente es una actividad de convivencia de los propios estudiantes, sino que esas actividades llevan a desarrollar otras actividades como talleres de convivencia, talleres de éxito, talleres de murales. Cambiar la cultura de la mugre, porque antes me acuerdo que pintábamos los cupites como si fuera una viveza, o escribíamos cartitas de amor ahí. Sí, tal cual. Una situación parecida tuvimos en el CET-2 de Bariloche, donde apareció un roedor, y la verdad que en la zona andina cuando aparece un roedor se lo asocia malintencionadamente con el jantavirus, y de los propios estudiantes surge toda una organización institucional, que el primer principio y el primer cuidado es no tirar basura, porque en esta época invernal los roedores van a lugares donde en principio hay calefacción, pero sobre todo donde hay comida. ¿Los sanitarios cómo están? Porque en la época de pandemia, uy, en todos lados veo que hasta nos enseñaron a lavar las manos a algunos veteranos como nosotros. Fue una de las primeras medidas que hemos tomado en pandemia, de hecho no hemos tenido suspensión de clase en aquellos momentos porque no funcionaron los sanitarios. En aquellos casos hubo un programa especial del Ministerio de Educación de la Nación, que todavía lo estamos llevando a cabo en algunas localidades, que tenía que ver con todo lo que era garantizar el sistema de ventilación, pero también el sistema sanitario y funcionamiento de los baños. En algunos casos hemos tenido que agregar baterías de baños, a razón de que los sanitarios se contabilizan un migitorio, un inodoro, cada 40 estudiantes, para poder garantizar la cantidad. Básicamente todos los establecimientos de la provincia de Río Negro cuentan en números suficientes los sanitarios. Eso también es otro de los sistemas que a diario estamos permanentemente asistiendo a las escuelas, cambiando el cuerito de la canilla, la mochila que a veces se rompe, o el sistema de accionar la cadena se cambia por otros que son más sofisticados. Ese es el trabajo cotidiano que hace cada uno de los consejos escolares, y particularmente en Roca, en las 70 escuelas. Bueno, Adrián, le agradezco que me haya atendido. Le voy a mandar entonces todos los mensajitos que nos lleguen, se los voy a trasladar al secretario, para devolver a hacer otra nota por ahí en un tiempo más. ¿Puede ser? Sí, por favor, estamos a disposición y estamos para eso. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias.